¿Qué le hace tanta gracia? Eso dijo el otro tipo. ¿Qué otro tipo? El que conducía un coche de ahí atrás. El tipo que me recogió antes que tú. ¿El del coche era él? Sí, supongo que sí. No habrá podido ir muy lejos. ¿Y eso por qué? Porque le corté las dos piernas y los brazos y la cabeza y ahora voy a hacer lo mismo contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando aparece un cadáver en el agua muchas veces tiene hojas y otras cosas en la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahem. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!